Dicho esto, comenzamos entonces con el programa de lleno para poder presentar a la señora Ema Lastra. Bienvenida señora Ema, la mamá de Marcia Castro Campos Lastra, quien falleció en febrero del año 2004. Recordemos que este caso sacudió a la ciudad de Linares. Fue encontrado su cuerpo en un vehículo, en la ribera del río Loncomilla, en las inmediaciones del Puente Sifón, cerca de la casa, en realidad. El Puente Sifón. Si nos puede comentar para poder generar el contexto de la fecha donde sucedió, cómo fueron los hechos. Si nos puede rememorar del caso, por favor. Fue un poco triste para mí recordarme, porque en estos días, mañana estaría de cumpleaños, el día 7 de febrero. Entonces, como que todos estos días son como bien especiales en las fechas que han pasado. Aunque sean 16 años, parece que hubiese sido ayer que uno todavía perdió a su hija. Porque imagínate tú que es tan injusto que a uno le maten a su hija y que uno tenga que luchar por tener justicia. Que uno ni siquiera puede vivir un duelo como se debe vivir. Porque en esos momentos, tú tienes que andar buscando verdad, buscando justicia, golpeando puertas. Que se abren, porque acá en Linares, en ese tiempo era como solo el caso de mi hija. Porque ahora con los 16 años que han pasado, ustedes saben que han pasado casos similares y que siguen los mismos pasos que pasaron con mi hija. Y no hay justicia, siguen las mismas autoridades, todo eso. Bueno, como tú me preguntabas el día, mi hija el día primero salió de su casa por una llamada telefónica que le hizo el ex, su ex pololo que tenía en ese tiempo, que era José Vargas Fri. Ella venía a su oficina porque la citaba, porque ella se había hecho un té de embarazo, que le había salido positivo. Y ella quería, el punto de hablar con ella era el embarazo, que él le ofreció un aborto y ella no lo quería. Salió de la casa como a la una y media, ella esperaba el auto del papá, el auto que el papá ya salió en él. Nos llegó el auto y ella llamó un taxi. Esperando el taxi que llegara, llegó el papá en el auto y ahí ella salió en el auto, ¿ya? Y ella sale y llega el taxi y yo le digo que de verdad ella ya se había venido. Yo le noto que ella hubiese tenido planificado salir a matarse en un taxi, ¿no te parece a ti? Y de ahí ella me dijo que la esperaba con el almuerzo, mi hija era diabética, no salió ni siquiera con su insulina, salió rápido porque la habían llamado por teléfono a ella. Y yo la esperé al almuerzo, ella incluso me dijo lo que ella quería almorzar, todo. Yo la esperé, ella no llegaba, no llegaba en la tarde, no llegaba. Yo la llamé por teléfono, el teléfono no contestaba, nada. Como a las 8 de la tarde yo vine a Carabinero a poner una denuncia por sospechas de... ¿De sospechas? Claro. Y de ahí pasó ese día, no llegaba nada, empezaba a buscar. Para mí hay cosas que ni siquiera me acuerdo ya, porque en ese momento tú como que estás tan mal que pasan cosas que te dejan así mal. Mi familia empezó a buscar, empezaban a colocar avisos de búsqueda por todos lados. Pasó el 2, no llegaba, el 3 tampoco, el día 4. Ahí me visitaron a investigaciones en la mañana. Yo vine, como a las 12 del día, ellos me tenían ahí cuando me dijeron que a mi hija la habían encontrado muerta. Pero a mi hija ya la habían encontrado como a las 9 de la mañana. Y la policía de investigaciones no fue a mí como la madre de la víctima que en ese momento que la avisó, sino que primero la avisó al sospechoso que nosotros teníamos. Al que primero la avisó que le habían encontrado al cuerpo de mi hija. ¿Cómo se entera usted? ¿Ah? ¿Cómo se entera usted de eso? Porque había un detective que tú sabes que siempre hay gente que uno la conoce y que después le dicen la verdad. Y tengo un hermano que es policía también, que es carabinero, pero entre ellos siempre después las cosas se saben. Tú sabes qué hace. Y la habían encontrado supuestamente a las 8 de la mañana. Y ese día mi hermano, que es carabinero, fue a buscarla. Y ese día fue a buscarla para allá. Y él, en eso que ya habían encontrado investigación y que no nos habían avisado a nosotros, mi hermano también la encontró. ¿Ya? Entonces fue como que se juntó. Habíamos andado por el lugar antiguamente y el auto no estaba. No estaba. Además, ahí donde se encontró el auto, es un lugar donde la gente se va a bañar, donde pasa tanta gente. Antes se esperaban los buses allá, donde daban la vuelta, ahora el camino está cortado ahora. Se hizo el puente nuevo, que antes en esos años no estaba ese puente. Estaba el puente antiguo. Entonces transitaba mucha gente por el lugar. ¿Y a Fiscalía en ese tiempo ya o no? Estaba la Fiscalía, el inicio de una mala Fiscalía, porque yo encuentro que la Fiscalía ha sido un fracaso para Chile, porque no tan solo, ya ven ustedes, pasan tantos casos en el nacional que al final la familia tiene que andar buscando la verdad, porque la policía no lo hacen los fiscales. ¿Un presente sistema, Carlos, tú, no sé si recuerdas? Para mí que... En el 2002. En el 2002, hacía dos años. ¿Y había fiscal o hombre o mujer? No, primero estaba el fiscal, la que estaba de turno cuando encontraban a mi hija era la de Agostini, la Carola de Agostini, que en ese momento ahora es fiscal jefe, amiga de la familia Vargas, entre comillas. ¿Ya? Y que se hizo cargo del caso de mi hija fue el fiscal Chinchón. Él, al principio. Pero cuando encontró el cuerpo de mi hija era la de Agostini. Y estaba de turno. Estaba de turno, supuestamente, con esas primeras diligencias, claro. Entonces, cuando encontró el cuerpo de mi hija en el auto, qué sé yo, todo, yo me acuerdo que yo tengo un sobrino que es abogado, en ese tiempo era estudiante, nada más era. Y que de Santiago. Y ella dijo, cuando hizo la declaración a la prensa, ella dijo que mi hija estaba vestida en el auto, de inmediato. Y ahí mi sobrino le dijo que, caso ella sí salía vestida a la calle, porque supuestamente yo no la vi, pero dicen que mi hija estaba sola con ropa interior y el vestido colgado en la ventana del auto, ¿ya? Entonces, ella empezó a mentir. Con falta de la verdad. Porque estaba faltando la verdad. Que mi hija estaba vestida, en consecuencia de que mi hija estaba semidesnuda. Y ella empezó de inmediato a mentir. ¿Te fijas tú? Como a falsear los datos que ella tenía que ser... Fue poco objetiva en eso. Porque sabía que era su amigo, que era el principal sospechoso del caso de mi hija. Señora Emma, había algo que era muy llamativo para los medios de comunicación, que en ese momento estaban reporteando el caso, la cantidad de insulina que fue encontrado en el cuerpo. ¿Cuánto era lo que se encontró? O sea, cuando mi hija salió de la casa ni siquiera trajo su insulina. Yo retiro la insulina para... Yo también tengo a mi hija, la que tiene bebé ahí, que ella también es insulina dependiente de los 6 años. Marcia es insulina dependiente desde los 11 años de edad. Nosotros sacamos del hospital de Talca la insulina. A ti te dan los medicamentos medidos de acuerdo a las dosis que tú vas a ocupar durante el mes. La insulina no es un medicamento que si tú quieres te lo usa o no. Porque tú no puedes dejar de pinchar tu insulina porque caes en un estado de coma por muy alta azúcar, que sea, no puedes. Entonces teníamos los frascos juntos que te dan para el mes para las dos niñas. Es más que ese mes yo aún no iba a buscar la insulina Talca. Ya se encontraron 5 frascos de insulina. 5 frascos de insulina. Dicen que lejos de donde está el auto la botella botada de la insulina. Mi hija estaba descalza, que no se encontró como en sus pies, como que ese bajado del auto. Porque si tú te colocas, según el doctor Luna, de los informes que se envió a España, dice que los 5 frascos de insulina efectivamente están en el cuerpo de mi hija. Por lo tanto, si tú te colocas los 5 frascos de insulina, imposible que tú te bajes a botar lejos del auto los frascos de insulina donde se encontraron. Y tengo entendido otra cosa. ¿Es que si era capaz de colocar o es que era una insulina ultra alta? El detalle es otro, además, que de acuerdo a la investigación que se hizo sobre el cuerpo de Marcia, la cantidad de pinchazos, uno solo. Entonces, ¿cómo a través de...? ¿Cómo hacen lo siguiente? Esto es lo más merece mil. ¿Cómo tú hacías para sacar desde un frasco toda la cantidad de insulina, pincharte, porque creo que se pinchaba en la espalda, ¿no? No, no. Marcia siempre se pinchó en el estómago. Ya, pero se pinchó... Bueno, supuestamente se pinchó 5 en el brazo. Pero había un solo pinchazo. Uno solo. Entonces, ¿cómo se colocaban 5 frascos? O sea, tú te llegaste, pinchabas, y después la aguja llegaba en el mismo punto. Hay una forma que se coloque cuando te la coloca alguien porque había... Es que esto parece... Yo me acuerdo y te lo juro que me da una impotencia porque hicieron la policía de investigaciones un trabajo muy mal hecho, muy malo la policía de investigaciones en ese tiempo. Bueno, tú sabes que son las fiscales que tienen que ordenar los trabajos que haga la policía. Si la fiscal no da la orden, tampoco no actúa la policía. Pero el trabajo que se hizo, se hizo mal. Ellos dijeron que habían hecho una operación rastrillo, nada. Pasó el tiempo, mi hermana, después fueron para allá, buscaron un oído para allá y encontraron cerca de una basura una paloma de mariposa con un catete, se llama, eso que se coloca. ¿Cierto? Entonces se supone que con eso, porque tenía un puro pinchazo en el brazo, incluso acá en el brazo, porque el doctor Tratamar, que en paz descanse, él la vio cuando la trajeron al servicio médico legal. y él estuvo al inicio de la autopsia de mi hija y dice que tenía solo un pinchazo en el brazo. Y se supone que por ese pinchazo le colocaron los cinco frascos de insulina, porque una cantidad enorme de insulina que es imposible que un ser humano se la pueda colocar y bajarse del auto y le botar los frascos de insulina. ¿Quién la determinó? Cuando se mandaron los informes, es que esto fue tan extraño, cuando se mandaron los informes, primero la fiscalía lo mandaron a Santiago, supuestamente, y dijeron de que no se sabía si se había colocado la insulina o no. Y que cuando se encontró también estas cosas que se encontraron, dijeron que no tenía insulina. Según ellos, la jeringa que se encontró después y el catéter que no tenía insulina. Se mandó después el abogado, el señor C. León pidió nuevamente mandarla a otro laboratorio, a Santiago, algo de la Universidad Católica. Y allá determinaron que ese catéter que se encontró con esa jeringa, que era una jeringa no chica, sí, efectivamente, contenía residuos de insulina. Entonces, estaba derecho de que con eso le colocaron la insulina. ¿Entiendes tú? Pero la policía todavía diciendo que la familia que nosotros habíamos colocado eso en el lugar, porque como ellos no lo sacaron, pero cuando mi hermano lo encontró, llamó a la policía a investigaciones y ellos lo podían buscar. Nosotros, la familia, somos familia que queremos siempre una verdad con justicia. Yo habría sido, todas las pérdidas son dolorosas, ¿cierto? Cuando nos pierde un ser querido, es muy doloroso todo, pero yo había preferido mil veces que mi hija se hubiese quitado la vida y de saber que se quitó la vida y que fue la última voluntad que tu ser querido quiso, ¿verdad? Y tú lo tienes que aceptar. Pero ustedes nos acusaron de haber ustedes saber puesta la querida. Claro, exactamente. ¿Y nunca fue un proceso por obtención de la justicia? No, pero si ellos sabían que no era así, sabían. Por eso te digo, yo había preferido mil veces hasta el día de hoy que mi hija se hubiese quitado la vida porque había sido su voluntad y no que un maldito le quite la vida y que ande suelto, que ande libre burlándose. Al sospechoso principal que yo he tenido siempre, que yo sé que él, incluso el padre cuando me veía me decía con permiso de ustedes que yo me decía que sacaste con andar hueveando. Cuando ya pasó todo esto me hacía burla el padre de él. Cuando me veía se burlaba de mí porque ellos habían sacado poco menos que hayan salido libres de toda acusación por todo lo... ¿Pero qué razones podría haber tenido el sospechoso de haber atentado contra la vida de Marcia? Porque mi hija estaba embarazada y ellos cambiaban incluso hasta la ADN y él siempre le dijo siempre cuando... O sea, cambiaron la muestra por la ADN no la puede cambiar. Claro, cambiaron la muestra. Mira, antiguamente años... en el norte. Sí, pero él... Anda, ¿sabes tú? Hiciera cómplice de él también porque después a mí gente que iba a Antofagasta porque este tipo cuando después pasó esto el principal sospechoso se fue para Antofagasta. Se escapó de acá. Y a mí gente de acá en una oportunidad gente conocida de acá gente que es seria me dijo que lo haya visto junto con el sospechoso a esta persona en Antofagasta. Entonces uno no sabe yo no lo he visto no puedo decir que es verdad o no a esa gente te puede decir cosas para también aumentar tu dolor. Esa prueba de ADN se hicieron en Santiago. En Santiago, sí. Pero también lo supo primero cuando llegó la muestra de ADN el principal sospechoso antes que yo porque la fiscalía felizmente hoy está prohibido tú te puedes quejar contra eso pero todos los informes primero lo conocía el principal sospechoso que nosotros a nuestro abogado no le daban nunca ahora el viejo de Santiago ahí se nos lo atendían ¿qué explica? Pero esa historia repetía parece que la hemos escuchado ¿no? Claro. Entonces Y efectivo que sospechoso para usted que el abogado José Vargas Sí, sí. Efectivo que él presentó una querella en contra suya y en contra de su abogado. Ah, sí. Él presentó una querella contra todos los medios de comunicación incluso hasta TVN parece también contra algún abogado contra mi hija que estaba chica en ese tiempo que tenía 12 años Mariana y contra mí y Sandra y todos mis hermanos por el hecho de que nosotros andábamos buscando verdad y justicia con mi hija. Sí, creo que fue por el delito de calumnias y por el delito de obstrucción a la investigación. Claro, exactamente si el único que hizo siempre obstrucción a la investigación fue él. Cuando se perdió mi hija él hizo una conferencia de prensa no sé si ustedes se acuerdan el primer día él siempre habló de la víctima de la marcha a la víctima y que él es víctima cuando tú eres víctima y era su propia víctima de quien estaba hablando porque tú eres víctima a la persona que le hicieron algo ¿cierto? Entonces a él su inconsciente lo traicionaba y hablaba de la víctima por Marcia cuando aún no se encontraba mi hija. Ahora los exámenes que le hicieron al cuerpo de su hija con posterioridad ¿dónde se hicieron a solicitud de quién se hicieron de la fiscalía de ustedes? El abogado Celedón era el que solicitaba toda esa esa muestra y por parlamentarios que hay en ese tiempo acá que yo les pedí ayuda fuimos a hablar con el fiscal nacional para que nos autorizara porque aquí no autorizaban nada de eso y el fiscal nacional de ese tiempo nos autorizó a nosotros que si se mandaban esas muestras pagamos un médico forense que es el doctor Rabanán también pero ellos no consideran los informes que dan los médicos que uno particular que uno paga que usted sabe que es una eminencia si lo hemos tenido por otro caso justamente que hizo una pericia también que también atribuye a tercero la muerte a las personas y no obstante eso la fiscalía insiste en su tesis del suicidio es que ellos cuando no hacen bien la investigación y no quieren investigar lo más fácil para ellos es el suicidio yo les dije si mi hija se quitó la vida díganme si ustedes mi hija se quitó la vida si de tal parte ella sacó la insulina que se mató feliz yo acepto y si yo si yo sé de que mi hija se quitó la vida le dije yo le pido disculpas al principal sospechoso públicamente ¿cierto? pero no incluso fíjate una vez yo iba al cementerio me acuerdo a propósito de esto estaba su padre en la sepultura de su mamá yo conocía a su mamá la abuela de este tipo y yo iba con el papá de Marcia a ver a mi padre en ese tiempo que estaba en el cementerio y yo le dije a él júramelo aquí en la sepultura de tu mamá de que tú ni tu hijo no son culpables de la muerte de mi hija y yo te pido disculpas públicamente y me dijo no te lo puedo jurar y si yo soy inocente yo te lo juro ¿no? sí ya pues volviendo a lo que tú me dices ¿hay instancias legales todavía me refiero procesos pendientes hay investigaciones abiertas el caso está abierto está cerrado como no definitivamente porque hay sobreseguimiento temporal claro sobreseguimiento temporal significa que está a la espera de nuevos antecedentes de que hay nueva información exacto claro si hay alguna información uno yo sé que por ejemplo en todos estos casos como el caso de la catita que ustedes saben que es es calcado lo de mi hija los mismos pasos fíjate que las mismas fiscales todos haciendo la misma investigación en otro caso más en Linares cuando nos hemos juntado hay el mismo caso del niño que se encontró muerto aquí el niño lobo vecino mío de acá del campo igual todo y no sé por qué uno pide cambio de la fiscal y la fiscal sigue acá si una fiscal que hace una investigación es tan mala y por por causa de ella tanta familia que no tenemos justicia por por lo que ha pasado y hay muchos más esa es una pregunta que la hemos hecho nosotros como programa y como vecinos vecinos de Linares se hacen muchos se hacen la misma pregunta por qué una fiscal tan cuestionada con casos tan emblemáticos porque no es solo el de Marcia no es solo el de Catita no es solo el de Cristóbal no es solo el de Ignacio Canales no es solo el de la señora Ignacia la señora Adriana Rosales ahora el señor Hernández de ahí del sector La Isla y se siguen sumando más casos y aún así no sabemos por qué las autoridades siguen impávidas no se han solicitado informes el fiscal regional salió de los mismos esa es la verdad poco y nada hace y seguimos teniendo casos el suyo es el primero lamentablemente no es el último no es el mira yo toda la vida cuando yo busqué justicia incluso siempre dijo no quiero que en Linares vaya a pasar de nuevo un caso Marcia acá porque otra familia no pase por lo que yo he pasado y lamentablemente con dolor tengo que yo poder conocer que hay tantos casos más como el caso de mi hija tantas familias que después que he pasado yo están pasando y han pasado el mismo dolor y la misma injusticia que he tenido que pasar yo con mi hija entonces fuera de perder a un ser querido tú tienes que vivir la injusticia que alguien le quitó la vida y que ande libre y que no tengamos justicia en este país mira si nosotros vemos a nivel nacional hay hartos casos más de la misma niña que estuvo embarazada que estaba en el sitio de la bodega de los medios se logró por lo menos mantener vivas y haber presión de parte del poder o de los administradores de justicia aquí lamentablemente le digo una cosa los medios de comunicación solo están cuando les marca o hay algún interés político que dura un día no hay una insistencia no hay un no hay un trabajo periodístico investigativo que lleve a presionar porque en el caso de televisión nacional o sea de canales de televisión nacional que tienen equipos periodísticos van más allá investigan más allá y prácticamente le hacen la pega a los entes fiscalizadores y es por eso que esos casos se han visto la luz porque ellos han mostrado imágenes y consiguieron cámaras de seguridad la familia ha hecho el trabajo de las propias policías y porque vino el perito del extranjero también pero aquí también ha estado Rabanal en su caso en el de Catita pero hacen vista gorda oídos sordos y no quieren reconocer porque se habla de la visión de túnel es que se cierran en una teoría y de ahí no los mueven a ir mira yo soy una convencida que aquí en mi estudio público todo es como un fracaso para la policía chilena como para los casos investigativos porque ¿por qué tiene que ser la familia que ande no sé si los fiscales no son capaces de investigar no son los abogados más idóneos para investigar no sé porque no es el único caso aquí en Linares tampoco en todas partes de Chile pasan casos como los nuestros ¿pero un fracaso por negligencia o por encubrimiento? mira lamentablemente estamos en un país que nos hemos dado cuenta que hay mucho encubrimiento en todo en la política hemos visto tantos casos que han salido a la luz que que sí porque uno podría decir que fuese por negligencia pero aquí uno llega a temer que hay un encubrimiento hay de todo un poco de todo un poco tú sabes que no puede ser que un fiscal genere lazos claro en la ciudad donde está ejerciendo su cargo no podemos tener una fiscal que lleve 20 años y que sea de cadernar y que tenga genera lazos sentimentales con entes de investigación que están relacionados a su trabajo y a mí tampoco me parece correcto cualquiera sea el caso que un fiscal se relacione más allá de lo laboral con quien va a fallar una causa sentimentalmente tampoco se relacione sentimentalmente con otro ente que es brazo investigativo con quien va a investigar una causa porque se pierde objetividad exactamente y yo creo que debiera pasar igual como pasa con los carabineros con investigaciones que cada cierto periodo las jefaturas van dando debían de cambiarlas yo no sé qué pasa por eso digo que para mí todo el trabajo del ministerio público es un fracaso porque no pueden tener una gente como a ver nada en un lugar una persona que hace un trabajo malo y que se ha ido el fiscal regional que dice ay que yo no sé nada porque igual a mí nunca no era el momento había un fiscal bueno en ese momento que lo sacaron que en este momento no recuerdo bien su nombre pero de los demás de los demás fiscal de ahora yo ni siquiera lo conozco a mí nunca me llamó para decirme a mí personalmente no me llamó le llamó a mi abogado solamente como pude haber me llamaba a mí también para decirme que el caso quedaba sobreseído definitivamente yo ni siquiera no lo conozco y a usted le decían al principio de esta historia de esta desgracia con Marcia no hable con los medios para no entorpecer la investigación ay si hasta me hasta me amenazaba por teléfono que si yo sigue hablando que me tenía que ir callada la Sandra igual que no iba a pasar algo serio no no pero esa es una amenaza de tercero porque espero que la fiscalía también le sugiriera de cierta manera no ventilar el tema que iba a entorpecer la investigación porque eso es casi un modulo operando a todas las familias les dicen lo mismo es que por el caso de mi hija después fueron cambiando es que parece burlesco todo cambiaron después a muchos fiscales estuvo estuvo el Chinchón estuvo la ¿cómo se llama la señora Delgada que era jefante de la Aguantini también hace más bien ahora y la Aguantini pasaron como tres o cuatro fiscales entonces cada uno después se tiraba como quien dice vulgarmente como la pelota uno a otro siempre rebotaban en el mismo claro exactamente exactamente entonces vamos a hacer una primera pausa de este espacio estamos en vivo desde Pascuala de Libri aquí en René Schneider 063 que nos acoge por cuarta vez en esta temporada 2020 estamos conversando con la señora Emma Lastra la mamá de Marcio Campos Lastra que recordemos hace 16 años ya falleció en extrañas circunstancias la pregunta la pregunta para ustedes también queda fue suicidio o un homicidio un suicidio asistido un suicidio asistido y estamos hablando del caso más emblemático síganos síganos a través de la plataforma de Vive Linares y de Linares Informado recuerde que hoy tenemos una invitación especial además tenemos cuatro entradas para el partido que van a disputar los históricos de la Universidad de Chile versus los históricos de Deporte Linares el próximo día sábado 22 de febrero a las 18 horas en el Estadio Fiscal Tucapel Bustamante Lastra quiere ganarse una de estas cuatro entradas entonces coloca me gusta comparte en tu muro público y además comenta nuestra transmisión del día de hoy agradecemos a todos quienes están en línea vamos a una pausa comercial vamos a volver en esta interesante conversación a 16 años de la muerte de Marcia Campos Lastra vamos y volvemos